pandillísima youtuber y guachera como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pandilla y el día de hoy vamos a hacerle pues vamos a ponerle dos que tres accesorios al bochito de hecho no sé si se recuerdan que compré lo que son estas tiras para poner lo que es en la parte de la parte de los lados del bocho y bueno aquí se ve lo que es la la yamaha r6 pandilla y aquí tengo pues el mustang atrás y para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy hablando esta tira pandilla empezamos a poner los accesorios tanto esta tira como pues los adornos de lo que son los laterales en el bochito digo principalmente esta que esta es la que de hecho viene así como no sé si se puede ver bueno viene dicho como con una pequeña abertura para poner los accesorios o bueno vamos a ponerle este accesorio a ver cómo se estaría viendo en el bochito y es decir entre las tomas de aire del cofre o las entradas de aire como ustedes lo quieran llamar vamos a hacerle desde arriba hasta abajo vamos a hacer solamente pues recortes y pues se dan cuenta ahorita se ve así bueno déjenme se los enseño para que vean de lo que les estoy hablando pandilla acompáñenme y pandilla actualmente el bochito se ve así como les digo pues ya no quiero que se me estén maltratando lo que son las entradas tomas de aires ayudas de aire como ustedes lo quieran llamar que son el cofre del bochito y pues de aquí arriba donde va lo que es este el medallón o bueno el vidrio trasero del bocho vamos a ponerle estos pandillas es lo que les decía miren de hecho éste tiene lo que es una abertura aquí a ver si se alcanza a ver pandilla tiene esta abertura para irlo colocando ya solamente es cuestión con las tigras irlo recortando y vamos a empezar a meterlos por aquí pandilla para que le dé otro perfil al voto al voto al 8 que convirtió otro con el 8 este otro pero otro perfil otra vista el bochito pandilla y pues más que nada para ver digo valga la redundancia para ver cómo se ve que le dé otra vista que se vea más más chido más clásico más bonito y pues como les digo solamente es ir recortando pues tiras pandilla ahorita solamente es sacar así como medidas vamos a meterle otros accesorios al bochito así es que pues ya sin más chulo pandilla vamos a recortar y vamos a darle a bueno como tip esto pandilla de hecho me costó lo compré en mercado libre me costaron 10 los 10 metros si no mal recuerdo me costó como 150 pesos si ustedes lo compran por aparte pandilla el metro les cuesta les cuesta 10 pesos así es que igual digo hay cuestión a gustos lo pueden comprar ahí donde venden ules o el mercado libre ya es cuestión a gustos y aprecias pandilla así es que vamos a darle y amigos pues literalmente así estaría quedando ya le pusimos si fue un poco tardado porque pues son un buen de barritas las que hay que recortar digo a final de cuentas la talacha está fácil pero pues vean valga la redundancia vean esta vista ahí está mi cuate y su niño ahora todos quieren llamar la atención y pues a final de cuentas quedó muy bien pandilla vean ustedes tal cual se ve muy bien y pues la otra vista pandilla así es que vamos a seguirle poniendo accesorios y pues ahora vamos a hacer las tomas finales para que ustedes vean valga la redundancia como se ve como les digo le da un muy buen toque así que vamos a seguirle dando pandillas y sigan viendo y hoy pandilla pues se le va a hacer el cambio de bujías así es que acompáñenme y amigos pues ya estamos sacando lo que son las bujías lo que tienen que hacer en este caso es con un dado bueno matraca y una pequeña extensión y un dado principalmente un dado dado del 1316 podemos sacar las bujías de hecho yo ya estuve sacando varios bujías y pues tal cual quitan lo que es el capuchón pandilla para aquí quita el capuchón meten el dado y sacamos la bujía y vean son marca botch pandilla pero vienen calibradas hasta en este caso un examen calibrador hasta punto 40 pandilla o punto 0 40 o punto 0 38 y para mucho carburado máximo hasta punto 0 28 pandilla en este caso ya aquí tengo la ngk la calibre a como mínimo punto 0 24 como máximo 0.28 yo las calibre a 0.28 allí estaba mi calibrador cuesta 50 pesos en autos son y hay que quitarle pandilla con unas pinzas bueno este depende del tipo de cables que tengan lo que es él lo que es el borne que va aquí en este caso el cable de bujía como les digo hay unos que si entran en este caso el mío venía si se da en cuenta tal cual venía así con la pura cuerda entonces hay que quitarle el capuchón ya la calibre y después de que las pusimos pandilla y ya solamente nos queda o nos resta conectar lo que es el capuchón ahí está entró perfectamente se dan cuenta pues el motor está absolutamente pues frío y los múltiples de acción para que ustedes ven que se da que está totalmente frío así es que lo vamos a prender totalmente en vivo y si nuestra calibración fue correcta y si pusimos las bujillas correctamente pues nos va a encender a la primera pantalla así es que con esto también se van a evitar de que nuestro coche no nos encienda en las mañanas no nos entienda a la primera y pues vamos a darle pandilla así es que vean esto cuando ya aprendí el bolsito a la primera de hecho prende bastante bien no se ameniza ni nada y a final de cuentas nos quedó perfectísima esta talacha pandilla así es que ya saben si el bolsito no prende lo que es en las mañanas o si se tironea no acelera bien empieza como muy burro son bujillas pandilla así es que tengan cuidado digo en este caso descartamos lo que es también una limpieza al carburador pandilla pero vean o escuchen en este caso se escucha bastante bien acelera bastante bien y quedó a la perfección recuerden bujillas calibradas en el bolsito carburado a 0.28 y bueno igual tal cual puede ser de 0.24 a 0.28 el límite ya que las anteriores bujillas estaban calibradas a 0.38 y 0.40 era bastante extenso en este caso el electrodo para que haga el contacto haga la chispa adecuada así es que no pandilla 0.28 quedó perfectísimo y pandilla espero les haya gustado este vídeo del día de hoy no olviden suscribirse darle like compartir ya me pueden seguir en mis redes sociales suscríbanse y si tienen alguna duda comentario y me lo dejan en la cajita de comentarios voy a seguirle pues dando talacha así que si ven varios vídeos con este este look no mames que asco o este esta misma ropa no se expanden más de ella así es que estoy grabando vídeos consecutivos y siguiendo con la talacha al bocha así es que suscríbanse denle like compartan y nos vemos en el siguiente vídeo vámonos